Buen día a todos ciclofanáticos de Bélgica, España y América. Otra de las carreras que marca el reinicio de la temporada es la Rute d'Occitanie o ruta de occitanía para no tener problemas con el idioma. Al igual que las otras carreras post cuarentena, esta competencia contará con una nómina cargada de estrellas y que van a tomar este desafío como prueba su participación en las grandes vueltas de este año, principalmente para el Tour de Francia. La ruta de Occitania de categoría 2.1 viene corriéndose ininterrumpidamente desde 1977 en el sur de Francia. En los últimos años los organizadores se han inclinado por incluir un recorrido generalmente con cuatro etapas y mayoritariamente montañoso. Entre sus ganadores más recientes podemos destacar al murciano Alejandro Valverde campeón de las últimas dos ediciones, Alberto Contador en 2015, Nairo Quintana en dos ocasiones, Oscar Sevilla en 2007 y al cometa Álvaro Mejía en 1994, primer colombiano en hacerse con la carrera. Este año el recorrido presenta una longitud total de 720 kilómetros, divididos en cuatro etapas, todos con terreno montañoso incluido. Comenzando el primero de agosto es San Afrique y dos puertos de segunda categoría en mitad del trazado, para finalizar el día en Cazoules Bercier, rematando los últimos metros en terreno llano, ideal para aquellos ciclistas aventureros que gusten de las fugas. La etapa 2 partirá desde la ciudad de Carcassonne y llegará a Cap de Couberté. Apenas en los primeros 10 kilómetros aparece el ascenso al Mont du Sceau, un puerto de tercera con 14 kilómetros al 3,5% y más adelante otros dos puertos también de tercera no tan extensos como el anterior. La etapa 3 está considerada como la jornada reina de la carrera, incluyendo en su perfil tres duros ascensos de primera categoría. El primero de ellos a mitad de trazado con una longitud de 19 kilómetros al 6,1%. Luego de su descenso afrontarán inmediatamente el col de Peixédu, con casi 10 kilómetros al 7,6 de media, y un final en alto en el col de Beide, a 1,400 metros sobre el nivel del mar, luego de un ascenso continuo de 11 kilómetros al 7,2%. La cuarta y última etapa definirá al campeón de la prueba en el ascenso final al col de Hospitalet, de solo un kilómetro y medio al 7,2%, en una fracción que contará previamente con otras dos subidas de tercera. Tendrán participación 8 de los 19 equipos World Tour y algunos otros históricos de las categorías emergentes como Caja Rural Seguros y el Azucatelus Caddy, con Mikel y Turri a la cabeza. Entre las presencias más destacadas están las del italiano Fausto Maznada, quien arregló esta temporada por el CCC team, Warren Bargui liderando al team Arkea Samsic, los también franceses Thibaut Pinot por el grupo AMA de FDJ, Romain Bardet y Pierre Latour por el AG2R, y el esperado regreso de Chris Froome luego de toda la expectativa que generó su salida del Ineos. Habrá participación de ciclistas latinoamericanos y colombianos, encabezados por Egan Bernal quien portará el número uno en su dorsal. Estará secundado en el Ineos por el costarricense Andrey Amador, debutante este año en la escuadra británica. Miguel Ángel Superman López también estará presente representando los colores de la Astana, y con él sus compatriotas Hernando Borges y Harold Tejada, jóvenes promesas del ciclismo colombiano y a quienes hay que tener en el radar para las próximas temporadas. Y por último al bogotano Johan García por el Caja Rural Seguros. La temporada promete emociones por montones y esta carrera será el abre bocas de tres meses de ciclismo intenso. No te pierdas los resúmenes diarios y los pormenores de cada etapa en nuestro sitio web y al canal de YouTube. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa todas las notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que tengamos nuevo contenido. Síguenos también en Instagram, Twitter y Facebook como ciclofanáticos. Allí encontrarán información más detallada y las nóminas completas de los principales equipos. Cuéntanos quién es tu favorito para llevarte esta carrera. ¿Podrá Chris Froome retomar el nivel de otros años? ¿Tiene Superman López el nivel suficiente para vencer a los franceses y a los hombres del Ineos? Dejanos tu opinión en la sección de comentarios y arriesgate a pronosticar tu podio. De nuestra parte deseamos que pasen un buen día. Un abrazo a todos.